Vení tu vida en círculos, y no encuentras la luchadora, pero la de yo en ti, traigaremos el mundo a sus pies, moviendo montañas, traiglo a sus pies, moviendo montañas, y me levantaré, alto como el cielo, me levantaré, me levantaré sin miedo, me levantaré, y lo haré mil veces más, me levantaré, alto como las ondas, me levantaré, al pesar del dolor, me levantaré, y lo haré mil veces más, por mí, por mí, por mí, por mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!